Y claro, esto de las apariciones marianas, y tenemos hoy una cantadora mujer que realmente está especializada en todo este mundo de los sacerdocios, ¿no es cierto? Qué importante, gracias por haber venido al programa. A ustedes por haberme invitado. Ah, gracias. ¿Qué te iba a decir? Esto de apariciones marianas, ¿por qué se están dando tanto desde hace 150 años las apariciones marianas? Bueno, la aparición, la manifestación de lo divino siempre es femenina. Esto nos llama bastante la atención y nos está diciendo algo también, ¿no? Desde hace 4.000 o 5.000 años a esta parte nos acostumbramos a llamar a Dios como padre. Sin embargo, está más cerca de ser madre. Y está más cerca también de las mujeres, porque por lo general se manifiesta más a mujeres y a niños. Digamos que es una energía, la de los niños es más inocente y están mucho más abiertos, perciben, no tienen tantos condicionamientos. ¿Sabes qué, Sandra? Yo creo que yo siempre digo el padre-madre cósmico. Claro. Porque la cosa de la creación es más femenino que masculino. Claro. Entonces es un padre. Los antiguos mitos de creación, los más antiguos, siempre remiten a una divinidad femenina que tiene el principio masculino en sí y lo pare. Muy bien. Y después dan a luz, se unen y dan a luz el cosmos, ¿no? Vamos a ver nuestro testimonio, la investigación para este caso, en que una mujer que no era creyente, pero aparece la Virgen María. Adelante, Tey. Me llamo Lucía, les quiero contar lo que he vivido con una aparición de la Virgen de Lourdes y quiero contarles también que yo no era creyente, que a partir de sucesos inexplicables y realmente inesperados, comencé a creer y a tener fe, porque no sabía lo que era la fe. Y para explicar, más o menos, para los que realmente por ahí dicen sí tengo fe, pero tienen la duda y no la quieren decir por vergüenza, es un amor tan profundo, pero tan profundo. Si no la sentís, no podés llegar a entender lo que es, porque se siente en el corazón. Es más, te da hasta emoción la fe. Yo tuve un sueño un día con una Virgen y no sabía cuál era, como no las conocía, porque no había sido creyente. Y busqué y me parecía que era la medalla milagrosa y pasó como seis meses o más pasaron hasta que en una farmacia, en un portarretratos, veo una foto de una Virgen con una gruta y dije, así es como la que soñé, ¿qué Virgen es esta? La Virgen de Lourdes. Me la llevé. Yo siempre pedí que mis parientes de España me trajeran una Virgen de Lourdes, porque están cerca de Lourdes. Y, bueno, se hacía imposible porque, por una cosa o por otra, no podían llegar. Al mes me fui yo para España. Y en el mes de febrero le digo a Soledad, la chica que trabaja en mi casa, le digo que no había podido llegar a Lourdes y que no le había podido traer una Virgen a ella, y ella me dijo que ella la había soñado. Ella se va de vacaciones, sale de vacaciones y se va con su novio. Y en una de las, se fueron a San Rafael, a Mendoza. Y cuando hacen una de esas caminatas y trekking, en el medio de la cordillera, en un río que iban pasando con piedras, el novio le saca una foto a ella que está de espalda. Y cuando la revelaron, se encuentran que en el medio había una imagen muy blanca y que parecía la Virgen. Una luz, una fuerza energética plasmada ahí en la fotografía. Interesante, ¿eh? Para examinar. Un instante, por favor. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto. Y de pronto, toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Oscar Wilde. Enseguida volvemos con el elemento fuego de Casa Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Acá evidentemente funciona el elemento fe y la voluntad de la fe en esa emanación energética. Y vamos a ver, profundizar un poco más con el tape. Adelante. Ella después de unos días, a raíz de unas fotos que yo les muestro, se anima a contarme. Y le pido que me traiga las fotos. Cuando me las trae, realmente me quedé con la boca abierta. Después le pedí el negativo y empecé a hacer copias. Y además hice una copia de 30 por 45, por 50, no me acuerdo cómo es. Esa es una copia muy grande y se ve perfecta. Se ven las cuentas del Rosario. Se ve que tiene, eso comparándola con mi estatuilla de Lourdes, la que mi mamá me trajo de Lourdes, es exacta. No tiene diferencia. Los pliegues del manto, el rosario, la inclinación del cuello, los bordes, el celeste de las piedras, todo, 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 todo es tal cual a la aparición de ese 16 de febrero del 2001, que muchos decían, bueno, debe ser el sol que cae. Era a las 4 de la tarde aproximadamente. O sea que el sol no puede caer en forma derecha para que digan, bueno, se hizo con el agua, ¿no? Es una imagen tan perfecta que es imposible decir que se hizo una cascada o que fue un reflejo. Nada, nada. La Virgen de Lourdes para mí es como una mamá. Es igual. Aquí hay una fuerte creencia y una fe muy importante. ¿Tú piensas que es una manifestación virginal eso? Yo creo que es posible porque a mí lo que me pareció a simple vista fue ver la imagen de Quan Yin, que es una diosa china, que es absolutamente blanca la imagen y tiene un tocado que le hace, digamos, porque en esta foto vemos que tiene la cabeza como un poco alargada. Sí. Y los chinos dicen que, bueno, que en realidad Quan Yin es una bodhisattva, una manifestación de lo divino, y que es una de las encarnaciones de esta manifestación que otra es María. María, entonces estamos hablando siempre de la misma energía, ¿no? Que creo que tiene que ver también con la proximidad de las personas. Yo creo que las personas que están más cerca o que probablemente en sus vidas anteriores han tenido una conexión muy fuerte con lo sagrado, creo que están manifestándose... Y que cosa curiosa que Lucía Pagani se llama Lucía. Se llama Lucía. La luz. Sí. Y a lo mejor ahora se está enterando, Lucía, de que empieza a ser una luz. Es así. Y esto es lo que también se manifiesta ahí. En ese lugar es un lugar muy magnético, yo lo he transitado muchísimo ahí en la cordillera, toda la zona de Malargue, en la provincia de Mendoza, es un gran campo magnético, y evidentemente estas manifestaciones están... porque están... la manifestación energética y las manifestaciones espirituales son muy colindantes unas cosas con otras. Claro, nosotros decimos, las sacerdotisas de la diosa, que en esos lugares el velo entre los mundos es más fino. Entonces es mucho más fácil que lo divino se manifieste, porque el velo entre los mundos es más sutil. Entonces nosotros podemos traspasarlo y también otros seres lo pueden hacer. Muy bien. Entonces estamos mucho más cerca. Por eso también tenemos más sueños en la zona de Córdoba, por ejemplo, en la zona de Capilla del Monte. Tú sacaste una foto, me decías recién ahí en Capilla del Monte. Sí, en la primera iniciación, cuando yo volví de Inglaterra, empecé a formar sacerdotisas aquí en la Argentina y el primer grupo que se inició en Capilla del Monte, bueno, una de las mujeres de las sacerdotisas iniciadas tiene una virgen en el árbol en el que está apoyada. Y es bien, bien nítido el dibujo, la imagen. Y ella es muy conectada. Sí, cómo no. Te vamos a citar otra vez. ¿Puedes venir? Con muchísimo gusto. Sí. Encantadísima. Muchas gracias por tu gentileza. A usted. La mejor para ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos, ¿eh? Un instante, por favor. Gracias. No se ama verdaderamente, sino cuando se ama sin razón. Anatole Franz Enseguida volvemos con el elemento fuego de Casa Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos en el elemento fuego de Casa Infinito. Y tú puedes ser un protagonista nuestro, con tus testimonios, con testigos de distintas cosas que te pueden pasar dentro de los grandes misterios del hombre. Y te puedes contactar con nosotros, si vives en la Argentina, con el 4776-0055. O si no, en el mundo, en Latinoamérica, 5411-4776-0055. Y el cómodo email, casainfinitofuebo.com. Y los que no tienen internet, pueden escribirnos fácilmente a Casainfinito, elemento fuego, Niseto Vega 5776, código 1414. 1414-14, Buenos Aires, Argentina. Y bienvenida siempre tu pregunta, tu inquietud, tu testimonio, tu realidad. Como esta encantadora Lucía. Hola. ¿Tienes luz? Así dice. ¿Sí? Ah, qué lindo. Claro. Por el nombre. Sí, ¿no es cierto? Eso dice. ¿Y qué era antes, Lucía, qué era antes de esa foto y después de esa foto? En realidad... ¿Cómo era antes? Antes de esa foto, no mucho antes, yo comencé a creer, por cosas que me fueron pasando. Porque no eras creyente. No, 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 no creía demasiado en nada. Era como que... Tenía que decir que creía porque por ahí me daba vergüenza. ¿De qué signo sos? De Scorpio. De Scorpio. ¿Mucha intuición? Mucha. Pero después, digamos, que me fueron pasando cosas tan raras pero tan maravillosas... Sí. ...que comencé a creer, pero a creer de una manera... Con todo el amor del mundo y con mucho fervor. ¿Qué sentiste ante esta fuerza lumínica que está ahí plasmada en esa foto? Cuando la viste por primera vez, ¿te acuerdas, Lucía? Me sorprendió muchísimo porque cuando me la dieron, era como que me decían... Sí, parece, no parece, no, pero cuando la vi realmente no era que parece, no parece. Era. Es así. Pero tú eres católica, apostólica romana. Sí. Cristiana. Sí. ¿Más te gusta más cristiana? Me gusta más. Claro, y tú tienes la realidad, el símbolo de la Virgen María. Sí. Recién decíamos también que muchas religiones tienen distintos símbolos que representan siempre esa virginidad de María. Sí, la mujer. Que es la realidad. Sí. Y la otra foto, ¿la otra foto es de tu hijo? No, la otra foto es, estábamos en Villa General Belgrano con unos amigos y estaba mi hija con un amigo que iban juntos al colegio, que tienen nueve años tenían ahí, y esto hace un año, y yo les quería sacar una foto porque a mí me gusta muchísimo sacar fotos. Y no se dejaban, y corrían en el jardín de donde estábamos parando. Y yo me escondí para que me dejaran sacarles una foto y cuando salgo le tomo la foto al nene y él me mira, se sonríe y toma la foto, listo. Bueno, cuando me dan el negativo, me dan un CD, entonces yo lo pongo en la computadora y me pongo a mirar y veo que estaba esta foto, pero no me la habían dado en papel, porque habrán creído que estaba movida o que tenía algún problema. Sí, siempre pasa eso. Y entonces pedí que me la hicieran, porque la observé, la observé, la observé, y bueno, realmente detrás de él había una imagen de una mujer tan perfectamente bien a la vista estaba, porque no hay ni que hacer demasiado esfuerzo para verla. Y que lo protegía a él, porque lo está agarrando de un hombro y con la otra como que tiene una soguita que va a su mano. Supuse que debe ser el ángel de la guarda del nene. El ángel de la guarda del nene. ¿Tú crees en los ángeles? Sí. Dices en forma total. Sí. ¿Qué significa la fe para ti? La fe es un sentimiento maravilloso, que es como, si tengo que hacer una comparación de la fe, la comparo con el amor a mis hijas. Es tan profundo lo que siento. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Es tan profundo el amor, tanto lo que siento, es como una emoción, como con mis hijas. O sea, más o menos así. Para poder compararla con algo para que la gente se pueda dar cuenta. Por eso digo que hay mucha gente que no tiene hijos y te dice, me imagino. Y la fe es lo mismo. Si no tenés hijos o si no la sentís, no la podés imaginar. ¿Tú aceptas que hay una entidad superior? Sí. ¿Ordenadora? Ordenadora, sí, ordenadora. Pero no con una característica que le dan, no sé, unos le dan un nombre. Hay algo que nos está rigiendo y que nos permite que le pongamos el nombre que tengamos ganas. La cuestión es que podamos creer... Que uno siente. Y sentir esa emoción, que es maravilloso. Maravilloso. Muy lindo. Gracias por tu testimonio. No, nos estamos. Suerte. Gracias. Seguí teniendo fe. Muchísima. Porque mueve montañas la fe. Y estas apariciones marianas las he estudiado tan intensamente. Porque aquel lejano 1844, cuando en la Salet aparece la primera aparición mariana. Y hoy hay 246 apariciones marianas en todo el territorio de esta pequeña cápsula espacial que llamamos Tierra. Y es este criterio de la creación, pero con sentido femenino. Este feminismo auténtico que se va a producir en el siglo XXI, está indicando esta cantidad de símbolos que son las apariciones marianas. Creo que en este programa del elemento fuego lo vamos a tocar muchísimo, porque también tiene en realidad mucho que ver, a lo mejor, con personajes de mis amigos del espacio exterior. Porque hay toda una corriente que indica también el contacto con mujeres extraterrestres, para pensar, para reflexionar. Nos estamos viendo. Yo estoy siempre aquí, esperándote a ti. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor.